El viernes IMAX Televisión celebró su decimoquinta gran gala con éxito de convocatoria y sobre el escenario les mostramos los momentos más importantes del evento, la repercusión en redes y demás medios y también las entrevistas con los premiados. Gracias por ver el video. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una tarde más a los servicios informativos de IMAX Televisión. Ya lo saben, el viernes pasado IMAX Televisión celebró su gran día, llegó la decimoquinta gran gala de esta casa celebrada en la sala HC en Malagón. Todo un éxito que traspasó pantallas. Les mostramos a continuación cuáles fueron los momentos más especiales de la noche. La sala HC de Malagón abría sus puertas por primera vez para recibir la decimoquinta gala de premios de IMAX Televisión. Una apertura por todo lo alto que no ha pasado desapercibida. Los anfitriones Malagón, siempre atentos y dispuestos con esta casa, recibieron el primer homenaje de la noche con un vídeo representativo de sus fieles tradiciones. A las 21 horas daba comienzo el espectáculo de la mano de la agrupación musical Calatrava la Vieja, que hicieron sonar el himno de España, que puso en pie a todos los asistentes. Esta agrupación tuvo doble protagonismo, ya que no sólo destacó por su música, sino por ser los primeros premiados de la noche. Reconociendo así esta casa a los 35 años de su fundación, su presidente Luis Rodríguez recibía el galardón en manos de la alcaldesa del municipio, Ana María López. Brindar este premio a todos mis compañeros de la agrupación musical Calatrava la Vieja, no sólo a los que han estado aquí esta noche, sino a los muchos músicos, socios directivos que a lo largo de estos 35 años han trabajado, se han esforzado, han disfrutado y han apoyado a esta gran banda de música. Quiero agradecer a continuación a Imaste V por la concesión de este importante galardón y muy en especial a su director, Julián Camacho, por el trato dispensado durante estos días. También quiero agradecer a todos nuestros clientes, que son cofradías, ayuntamientos, entidades, etcétera, porque sin su apoyo económico no sería posible llevar adelante una agrupación de estas características. A todos nuestros colaboradores de menos rango, personas particulares, entidades, etcétera. Y también quería agradecer muy especialmente a las corporaciones municipales del Ayuntamiento de Carrión de Calatrava, a todas las que han ido pasando durante estos 35 años, porque siempre hemos tenido el apoyo tanto económico como afectivo. Los periodistas María González y Julián Avilero, con un vestuario de Rosa Clara y Félix Ramiro, respectivamente, han sido los presentadores del evento, donde no ha faltado la presencia de reconocidas autoridades como el presidente autonómico Emiliano García Page, el primer edil de Malagón, Adrián Fernández, la vicepresidenta de la Diputación Provincial, Jacinta Monroy, o las diputadas nacionales del Partido Popular, Carmen Quintanilla y Rosa Romero. Tampoco faltaron representantes de estas formaciones y otras como Ciudadanos Regional y Provincial, también integrantes de Podemos, ganemos. Tras el primer reconocimiento llegaba la actuación de la Asociación Amigos de Javier Segovia, también premiados con motivo de su 30 aniversario. Su presidente, Jesús Romero Cobo, recibía el premio de manos de la vicepresidenta de la Diputación. En primer lugar, he de decir que para todos y todas los que formamos esa gran familia de la Asociación Cultural Amigos de Javier Segovia, es un grandísimo honor recibir este premio y más televisión a nuestra trayectoria fiel al proyecto de difusión de la obra de Javier. Hacemos patente nuestro agradecimiento a todos los miembros del jurado y, en especial, al director general del grupo y más media, don Julián Camacho Morejudo, al que tanto tenemos que agradecerle su colaboración en la difusión de nuestras actividades. Muchísimas gracias. Ahora contarles muy brevemente algunas cosas para que sepan sobre Javier Segovia, muy brevemente. Los temas que componía eran sencillos, pero a la vez dotados de una exquisita sensibilidad. Pronto hará 12 años desde el día que unos amigos nos juntamos para dar el espaldarazo definitivo y hacer oficial un movimiento que hacía muchos años se venía desarrollando en Ciudad Real, alrededor de la figura de Javier Segovia. Se creaba la Asociación Cultural, que ya ha llevado su nombre desde este momento. Por ella han pasado más de 60 personas, entre músicos, cantantes, bailarinas, rapsodas, técnicos de sonido, de diseño, especialistas en lenguaje de signos, etc. Sin ellos y su aportación a la asociación no estaríamos cumpliendo el objetivo fundamental de la misma, llevar el legado de Javier por donde vamos. Las tradiciones de esta localidad tampoco han pasado desapercibidas en esta gran gala. Por ello, IMAS Televisión otorgó el premio a la Asociación Cultural Banderas de Ánimas por aupar el Carnaval de Malagón a lo más alto de la región y de la provincia. Recogió el premio su presidente, Juan Bautista, y fue entregado por el empresario malagonero Alfredo Medina. Recoger premios es importante, pero más importante es hacer visible a todas esas personas que han trabajado o ayudado para que el reconocimiento sea posible. Y es por ello, por lo que con vuestro permiso voy a dedicarles unas palabras de gratitud. En primer lugar, a los miembros del grupo IMAS Televisión por concedernos este premio, pero también por haber contribuido en la consecución por parte de nuestra localidad de la calificación de Carnaval de Interés Turístico Regional. Esperemos no quedarnos aquí. En esta noche también se premió la trayectoria de destacadas personalidades de la provincia. En este caso, el premio al mérito en el trabajo se lo llevaron Valentín Rodríguez, creador del Mirador de la Mancha, y Patricio Quintana, que recibieron el galardón de manos de la alcaldesa de Villarrubia de los Ojos, Encarnación Merina y de la diputada nacional Rosa Romero, respectivamente. Es para mí un honor que IMAS Televisión y, por supuesto, Julián, se hayan acordado de mí para concederme esta distinción. Distinción que seguro que la inmensa mayoría de los que nos están viendo también se lo merecen, tanto más que yo. Pero esta vez me ha tocado a mí y por lo que estoy inmensamente agradecido. Decía Confucio, filósofo chino, elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar en tu vida. Por eso creo que es lo que me ha pasado a mí. Pienso que poco he trabajado porque la inmensa mayoría del trabajo que he desarrollado casi siempre ha coincidido con mis aficiones, por lo cual el trabajo ha sido un gozo. Mi camino laboral comenzó a mediados de los años 60, tras terminar el servicio militar que, por cierto, lo realicé en el Sáhara, regresé a mi casa, al Cázar de San Juan, que fue mi lugar de nacimiento. Tras la gran alegría de volver a estar con mis padres, me comentaron que había una persona, don Clemente Bonardel Sánchez de Lara, del Cázar de San Juan, que le habían nombrado un concesionario de la Casa Renault para Ciudad Real en la provincia y que quería ponerse en contacto conmigo. Bueno, tras la primera entrevista que me informó que le habían concedido la concesión, como he comentado, de Ciudad Real, me dijo que tenía que intentar promocionar las ventas de los automóviles entonces Renault, Ondine y Dauphine, muy conocidos, que fueron los primeros coches de la Casa Renault. Casi llegando al Ecuador de la noche, Malagón volvía a ser distinguida con el Premio Más Televisión al 50 aniversario de la actual imagen de la Hermandad del Santísimo Cristo del Espíritu Santo. Como presidente de la Hermandad quisiera agradecer a Santísimo Cristo la protección que ha tenido sobre Malagón y sus aldeas, en todos los siglos de la historia. No se puede entender Malagón ni su comarca sin el amor y la devoción al Santísimo Cristo. Esperemos que esto no se pierda nunca y que sepamos transmitir a las generaciones que vienen detrás esta rica herencia espiritual en la que nos hemos ido enriqueciendo y alimentando. Son 50 años de la actual imagen del Cristo, pero han sido muchos años desde que Malagón y sus aldeas y pueblos cercanos han forjado una identidad cristiana y social en la devoción al Santísimo Cristo. Tras este reconocimiento, llegaba la tercera actuación de la noche. Zocho animaba la sala HC con dos de sus últimos temas y se estrenaba así en La Familia y Más Televisión. No paró la música, ya que desde Zaragoza vinieron Leblon and Met Ladies que hicieron mover el esqueleto al público de la sala. Él era el turno de un artista que ya ha estado en anteriores ocasiones acompañando al grupo y más media. Javiche estrenaba nuevo single, un cover que ha revolucionado la música en nuestro país. Échame la culpa. Este, sin duda, está siendo un año especial para Malagón, ya que se reconocía a Santa Teresa de Jesús como alcaldesa honoraria de la localidad. Por ello, Más Televisión reconoció su 450 aniversario. Entregaba el premio a la diputada nacional Carmen Quintanilla que recogía el presidente de la cofradía. Poco puedo decir que ya no se sepa a los malagoneros y a los que habitualmente nos visitáis del sentimiento que para un malagonero supone la figura de Santa Teresa de Jesús. Esta historia comenzó en el ya lejano 1 de abril del año 1568 en que aquella descalza sandalia de la Santa Castellana pisó por primera vez estas tierras de la Mancha para poner aquí su tercera fundación, su más importante palomarcico, el que tanto quiso, del que tanto se preocupó y del que tantas grandes santas y fundadoras salieron para gloria de la Reforma. Esa historia que ya ha cumplido hace poco 450 años une íntimamente para siempre, siempre, siempre a Malagón con esta gran santa, con Teresa de Jesús, con la doctora universal de la Iglesia. También Más Televisión quiso rendir homenaje a los emblemas de esta comunidad autónoma entre los que se encontraban sus vinos. Por ello, el premio a la excelencia en la elaboración de los caldos ha sido para el Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha. Entregó el premio el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José García Molina. Recogía el galardón el presidente del Consejo Regulador. Para nosotros es un orgullo poder venir hoy aquí a recoger un premio de IMAX Televisión. Gracias a Julián Camacho por contar con nosotros y especialmente con el sector del vino, tan importante en nuestra región. Y bueno, pues qué decir, la Denominación de Origen Mancha es la referencia de calidad dentro de Castilla y La Mancha. Se intenta buscar siempre la calidad y para eso hay que agradecer la labor que hacen nuestros viticultores y bodegas. Gracias a ellos podemos tener todos en nuestras mesas una buena botella o una buena copa de vino Denominación de Origen La Mancha. Por lo tanto, no se olviden, entre amigos, en familia, en todos los eventos, una buena copa de vino Denominación de Origen La Mancha. Se iba animando la noche, si bien, nuestro siguiente premiado está viviendo uno de sus años más reconocidos. El consejero delegado del Grupo IMAX Media, Julián Camacho, presentaba hace unos meses el homenaje a quien en la noche de ayer recibió el premio IMAX Televisión a una vida dedicada al deporte, Fermín Sánchez Molina. Entregaba el premio el concejal de Málaga a un José Alberto Martín Toledano. Los árbitros que ahora se puede decir que son unos grandes deportistas porque cada día tienen que prepararse mejor física y técnicamente. Hoy me acompañan en la sala algún árbitro, algún asistente internacional. Tenemos un ramillete de árbitros en primera división, en fútbol 11, Alverola, Javier Alverola. Tenemos cuatro árbitros en la división, en la primera división del fútbol sala y tenemos también, como os he dicho, también en el fútbol 11, el asistente internacional Tedros Sobrino Magán. Aparte de dos árbitros, también en la categoría de fútbol sala en la segunda división. En este punto de la velada ha llegado el momento de una actuación diferente y especial. Los acordes del violín de Judith Mateo resonaban en la sala HC a ritmo de ACDC. Por su impecable trayectoria internacional, la artista también recogía premio y más televisión de manos del portavoz del gobierno regional, Nacho Hernando. Para tocar música, llevo toda la vida. Acabé la carrera de conservatorio, me fui a vivir fuera. Yo soy de Cuenca, que esta tarde lo he tenido que repetir más de una vez, que la gente se piensa que no soy de Cuenca y que no soy de Castilla-La Mancha. Súper orgullosa de llevar mi tierra a todos los lugares, súper feliz y contenta de tocar el violín de hace bien poquito, hace un mes, me acabo de estrenar, me ha editado Planeta un libro de música y me voy con este libro porque me lo sacan también en papel en Colombia, Argentina, Chile y Uruguay y me voy el 21 de este mes para allá para hablar del libro, para tocar música y para seguir llevando la tierra de Don Quijote, que es lo que digo yo siempre porque cuando digo de Cuenca y me dicen ¿dónde está eso? Y yo el Quijote y me dicen ¡ajá! y digo ¡de ahí soy! dábamos paso al humor con la actuación de Paco Calonge, quien emocionó al público. En el edificio donde yo vivo, enfrente de mi casa, hablando de ellos, hay un matrimonio joven, majísimos, gitanos, con un niño de edad escolar, pequeño, el primer día que iba al colegio el niño de este curso, mi vecino, el gitano, lo preparó a la puerta de casa, me hizo mucha gracia porque lo cogió el padre y le dijo ¡hijo! Una cosa que te voy a decir, ten cuidado con los payos en el colegio que somos mentirosos, somos embusteros todos. Ten cuidado con los payos que somos mentirosos, somos embusteros. Dicen que tienen máster y tesis y es mentira todo. Lo siento, me lo habéis puesto a huevo. Málagón volvió a poner su sello en esta noche. El Grupo Cooperativo Montes Norte era premiado por la calidad de sus productos y expansión geográfica. Es para mí un honor y una satisfacción estar aquí representando a 7.500 socios que forma el Grupo Cooperativo de Montes Norte. Montes Norte es una cooperativa de segundo grado que se dedica a comercializar vinos, mostos, vinos y aceites de las cooperativas suyas que han producido las bases. La cooperativa Montes Norte forma seis cooperativas, tiene diez bodegas, siete almazaras y bastantes, dijéramos, depende de años, centros de redacción de actitud. Por eso, estamos presentes aproximadamente en más de treinta términos municipales desde Badajoz, que es de la Fuera de Alcocer, hasta Herencia. Y la idea que tenemos, si así tenemos nuestros objetivos, es ir aumentando según nuestra política y queremos llegar más. Todo esto, presidente, para aumentar la renta agraria del agricultor, que es muy importante cada día mucho más. Quiero dar las gracias aquí, ni más ni menos, pues a IMAX Televisión por haber dado este premio y sobre todo contamente a los 7.500 sucios que os he dicho anteriormente que os estoy representando. Vaya para ello un aplauso y mi agradecimiento para todos. Muchas gracias. Como no podía ser de otra forma, la calidad humana también cobró aún más protagonismo en estos premios. El Hospital de Parapléjicos de Toledo recibía el galardón a la excelencia, que recogía el director gerente José María Marín y entregaba al presidente de la comunidad autónoma Emiliano García Paje. En nombre de los profesionales del Hospital Nacional de Parapléjicos mi agradecimiento por esta distinción, el premio y más a la excelencia que nos concede un medio de comunicación tan valorado en nuestra región. En el Hospital Nacional de Parapléjicos, además de tratamientos médicos rehabilitadores que son, creo que, suficientemente conocidos y de una labor de investigación que hace la unidad de investigación que empieza a ser también reconocida, hay otros aspectos que me gustaría remarcar en este minuto, dos minutos, y es que nos lo dedicamos a algo que tenemos tan hermoso como intentar enseñar a la gente, a los lesionados medulares, a vivir una nueva vida. Es una actividad que nos supone una gran satisfacción para nosotros y de alguna manera el hecho de que se nos premie supone un reconocimiento y una fuente de motivación especial. Con todos los premios entregados, el consejero delegado de Inmás Media, Julián Camacho, seguido del alcalde de la ciudad anfitriona de esta decimoquinta gran gala, Adrián Fernández, y también, como no, del presidente Emiliano García Pagé, que inauguró la sala HC, fueron los principales discursos de la noche. Vamos a recordarlos y también esa actuación de Nuria Fergó que cerró la gala. Señor presidente de Castilla-La Mancha, gracias por su presencia. Señor alcalde de Malagón, señora vicepresidenta, diputadas, diputados, senadores, alcaldes y concejales, presidenta de la audiencia provincial, fiscal jefe, amigos, señoras, señores, y audiencia de IMAX Televisión. Estamos emitiendo en directo riguroso. Nos están viendo en dos terceras partes de Castilla-La Mancha por ontas y por streaming en todo el mundo. Bienvenidos a todos. La vida media de las pequeñas y medianas empresas en España es de siete años. IMAX Televisión ha cumplido los 16 y 15 con esta gala. Es el momento que nos indica que hemos de transmitir sentimientos y dejar fluir las emociones. atrás quedan años y años de sacrificio, de lucha, de entrega y hasta así me apuran de nostalgia. Pero hay que seguir imperturbables. Hay que seguir sorteando los obstáculos que se encuentran en el camino sin distraernos del objetivo, sin creernos el elogio y sin venirnos abajo con una mala crítica. IMAX Televisión y lo digo con mucho orgullo es el medio privado de más audiencia en Castilla-La Mancha. Pero no ha sido fácil. Estamos cada día sometidos al juicio de los espectadores y nos honra, nos gustan que nos juzguen y al juicio partidista y no siempre objetivo máxime si se nos escrutan con la lupa política. Pero seguimos creando empleo y seguimos invirtiendo. Gracias Malagón por recibirnos con los brazos abiertos. Ya estáis, ya estáis en nuestra pequeña historia como televisión. Las ciudades y los pueblos son tanto más prósperos si lo son sus empresas. Algunas creen que con emplear a gente de su pueblo ya han cumplido. Graso error. Las empresas deben tener un vínculo social más fuerte con su pueblo al albor de la vida y de sus dirigentes políticos. En este sentido yo quiero felicitar a que sos rocinante porque sois grandes dentro y fuera fuera y dentro. y luego extensivo también al complejo turístico Fuente Taray. Quiero dar las gracias porque es justo también a Purificación Sobrino que ha trabajado con nosotros de una forma denodada. Sí, se lo merece, se lo merece. Y quiero dar las gracias también a mi buen amigo don Pepe Medina que ha estado codo con codo con nosotros trabajando trabajando para hacer posible esta gala. Pero ya sabes querido Pepe que yo no bandé mis naves a luchar contra los elementos. Así que felicito a todos absolutamente a todos los premiados son premiados muy justos y doy las gracias al Ayuntamiento de Malagón. señor Adrián Fernández en los 15 años que lleva esta gala pocas veces nos trataron con tanta sutileza con tanta libertad y con tanto cariño. Muchísimas gracias. Y gracias también a José Antonio y su magnífica familia que por crear por construir con su esfuerzo con su sudor esta sala HC que es un orgullo sin duda alguna no solo de Malagón no solo de la provincia sino un orgullo de Castilla-La Mancha. Les deseo a todos ustedes que pasen una linda velada y muchas gracias. El alcalde de Malagón Adrián Fernández resaltaba lo que está creciendo la localidad con importantes eventos como el nombramiento de Santa Teresa de Jesús como alcaldesa honoraria entre otros. Apuntaba las cualidades humanas surgidas de este pueblo que también fueron distinguidas la pasada noche. Señor presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha señora vicepresidenta del Congreso de los Diputados señores diputados nacionales y senadores señores diputados regionales y provinciales señores compañeros del equipo de gobierno y de nuestra corporación municipal señores alcaldes y concejales fiscal jefe presidente de la audiencia representantes también del sector de la banca muy importante para todas las localidades asociaciones empresarios hermandades personas reconocidas y distinguido público queridos malagoneros he de trasladar en primer lugar mi gratitud hacia Imás Televisión por haber elegido Malagón como sede de esta decimoquinta gala desde hace años la gran gala de Imás se ha convertido en uno de los eventos culturales y mediáticos de referencia en toda la provincia y a través de internet en toda España y en todo el mundo lo que hace sin duda que año tras año cobre renombre tras sus éxitos es por este motivo que como alcalde de Malagón y representante de todos vosotros me muestro agradecido y satisfecho de poder celebrar esta edición en nuestro pueblo pues hablamos de un acto que marca la posición institucional y de fortaleza social que este pueblo ha ido adquiriendo en los últimos años Malagón es ya un pueblo importante en la provincia de Ciudad Real y en la región de Castilla-La Mancha e incluso me atrevo a decir que tiene su eco también en el panorama nacional y es que ha vuelto a posicionarse como un pueblo de referencia ha recobrado el lugar que nunca debió perder y en los últimos tiempos esta posición privilegiada ha quedado más que patente en cuanto a la capacidad que nuestro municipio ha demostrado que posee para albergar cualquier evento sea de la índole que sea la celebración del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús el 450 aniversario de su fundación la proclamación durante varios años jubilares en un corto periodo de tiempo el 50 aniversario de la bendición de la imagen del actual Santísimo Cristo del Espíritu Santo la declaración de interés turístico regional de nuestro carnaval la acogida de la primera feria agrogranadera ferduque la festividad de la octava del Corpus Christi con la majestuosidad de las alfombras que los malagoneros realizan la reciente edición de los sabores del Quijote para promocionar nuestra valiosa judía pinesa ese oro blanco de Malagón ejemplos todos ellos del potencial de nuestro pueblo como promotor turístico de la cultura tradición entorno gastronomía y patrimonio malagonero nuestro municipio es ya un pueblo recuperado un pueblo preparado para el presente y sobre todo un pueblo de futuro creíble sostenible y con un gran porvenir por delante y es precisamente de la trascendencia y del peso que Malagón ha ido adquiriendo en los últimos años de lo que más orgulloso me puedo sentir como alcalde ha costado mucho trabajo y esfuerzo pero gracias a la confianza de todos vosotros y a vuestra implicación en el proyecto que represento se ha hecho posible que Malagón cuente a día de hoy con un gran motor económico su tejido empresarial el mismo que contribuye a la creación de empleo en la sociedad local y al mantenimiento y generación de nuestra economía muestra de ello es esta sala en la que nos encontramos hoy la sala HC fruto de un proyecto de inversión privada ejemplo de empresarios como son los hermanos Camacho que apuestan por grandes inversiones en nuestra localidad esta sala una inversión de más de un millón de euros siendo conocedores del atrayente adquirido por Malagón para ser un gran potencial de presente y de futuro y hablando de inversiones de significativa relevancia me complace también decir que para mí una de las más importantes que se está realizando es la remodelación de un edificio emblemático como es el mercado de abastos todos estos logros fruto del gran trabajo y del esfuerzo que realiza toda la sociedad malagonera a través del equipo de gobierno que presido son los que han hecho posible que Malagón sea hoy la sede de esta importante gala y más televisión por ello reitero una vez más mi agradecimiento a este medio de comunicación tan plural como relevante en toda nuestra provincia por el respaldo que con esta celebración otorga a nuestro municipio y a la manifiesta proyección que confiere más allá del nivel local provincial y regional gracias Julián y gracias a todos los que han formado y forman parte de la historia y más en sus diversas facetas por haber hecho posible este sueño para mi pueblo para Malagón quiero además también agradecer a todas las firmas colaboradoras que con su patrocinio y apoyo contribuyen a la puesta en marcha cada año de este gran evento que no persigue sino el reconocimiento a personalidades asociaciones y empresas de distintos ámbitos enhorabuena a todos los galardonados por esta merecida distinción que os hace únicos y singulares en vuestro entorno profesional y de actuación y de manera especial doy las gracias nuevamente a IMAX por haber aceptado mi propuesta de distinción a los reconocidos de ámbito local de manera que permitidme el resto de galardonados que me dirija a ellos de manera particular gracias por este reconocimiento al grupo cooperativo Montes Norte y con un guiño especial a la cooperativa Santísimo Cristo del Espíritu Santo raíz y matriz del grupo a la Asociación Cultural de Banderas de Ánimas a la Hermandad del Santísimo Cristo a la Crofradía de Santa Teresa de Jesús a don Fermín Sánchez Molina malagoneros todos ellos representantes amantes de su pueblo y amantes de su cultura y tradición Malagón añade relevancia en turismo con la conmemoración del 450 aniversario de la tercera fundación de la Santa Madre Teresa de Jesús al igual que lo hizo en su momento con el quinto centenario de su nacimiento y reincide con ello también con el 50 aniversario en este año de la bendición del Señor de Malagón el Santísimo Cristo del Espíritu Santo como mencionaba anteriormente también los años jubilares nos han hecho distintos y nos han hecho especiales por supuesto Malagón suma su incremento también con la declaración de interés turístico regional con nuestro carnaval con el mérito en gran parte de la asociación de banderas de ánimas en todo el tiempo que lleva de longeva tradición a Malagón también le aporta prestigio la dimensión nacional de nuestra ciudadanía que en ámbitos como el deportivo remarcan una vida de entrega dedicada al mundo del arbitraje en el caso de Fermín Sánchez Molina y Malagón reafirma su peso empresarial con la cooperativa Montes Norte como decía perteneciente a ese grupo formado y con nuestra raíz y matriz en la cooperativa de Santísimo Cristo del Espíritu Santo un grupo que tiene el privilegio de contar con la almazara mayor de Castilla-La Mancha en cantidad de kilos de recogida de aceituna con esta puesta en valor y ya voy terminando Malagón su gente sus empresarios sus ciudadanos y sus asociaciones hermandades y cofradías y la labor conjunta de todos ellos en beneficio de nuestro municipio y de su sociedad me considero enormemente agradecido y me siento en la obligación de compartir con todos vosotros ese sentimiento compuesto por la gratitud el orgullo y la satisfacción es por todo ello que mi agradecimiento final y las palabras que concluyen mi intervención las dedico a todos vosotros a todos los asistentes y de manera especial a todo el pueblo de Malagón por el reconocimiento a la trayectoria y posicionamiento del que ha sido protagonista en los últimos años y que queda patente en esta noche con esta realización de esta gala televisiva muchas gracias buenas noches y viva Malagón por último el presidente de la región Emiliano García Pagé apeló al 40 aniversario de la constitución y a la importancia que tiene la democracia como forma de organización social palabras también para Imás Televisión de la que dijo ser un medio que ha sobrevivido a pesar de todas las dificultades a todos ustedes señor alcalde muchísimas gracias a ti a toda tu corporación por la acogida que nos brindáis a todos y permítame que les diga muy particularmente a mí y por haberme ofrecido la posibilidad también de inaugurar esta magnífica sala que lo único que me lleva es a pensar lo bien que se lo pasarían mis hijos y lo bien que me lo hubiera pasado yo con su misma edad porque realmente no solo está muy bien planteada sino que además estoy seguro se lo digo a los dos propietarios y también a la hermana se corresponderá con la ilusión y el esfuerzo que han planteado toda la gala voy a ser muy breve toda la gala créanme señor alcalde vicepresidenta del congreso de los diputados diputados senadores miembros y compañeros del gobierno premiados responsables de cooperativas y del mundo financiero que tanto admiramos toda la gala para mí evoca dos palabras muy concretas que convertiría en tres libertad estamos en un medio de comunicación precisamente no solo en su quince gala sino en el 40 aniversario de la constitución de todos los españoles y de todas las españolas libertad y optimismo seguramente dicen ustedes porque hablo de optimismo habrá gente que piense que en la vida lo único importante es la suerte bueno y al que le toca la lotería pues sin duda tampoco se va a poner a llorar pero los que ya tenemos una cierta edad y una cierta experiencia sabemos que realmente lo que merece la pena es el esfuerzo y por eso creo que todos los premiados no solo han tenido la generosidad además de compartir su premio con la familia con los trabajadores con los compañeros todos los premiados representan fundamentalmente lo que está detrás del éxito si quieren ustedes podría decir de Malagón del éxito de mi región de la nuestra pero si me lo permiten de una manera más clara porque estamos en el centro en el corazón de España en los dos sentidos del término en que estamos en el centro en el corazón de este país de esta nación tan antigua pero al mismo tiempo creo que aquí sin duda de ningún tipo y sin ningún complejo todos tenemos a España en el corazón esta España que es antigua histórica y al mismo tiempo un enorme proyecto de futuro el esfuerzo es lo que está detrás del éxito a nadie de ellos les han regalado este premio como no les han regalado las muchas cosas que a lo largo de la vida le han traído a este reconocimiento algunos de ellos les he visto compartir premios en otro tipo de galas sin ir más lejos ayer mismo por tanto sí optimismo que nadie se crea que nos van a regalar nada que nadie piense no sólo de los políticos sino de ninguna otra clase de opinadores que las cosas son fáciles lo son en la medida en que nos lo trabajamos esto yo lo he aprendido querido alcalde aquí mismo en Málaga viniendo para acá recordaba la cantidad de veces que vine con mi padre precisamente a comprar queso a él le encantaba el queso a mí de pequeño menos hoy como ya me avisaron mis padres cuando sean mayores te irán gustando el vino el queso el jamón la verdad que debo ser ya muy mayor porque me encanta y de todo esto podemos presumir aquí hoy toda la gala ha revoloteado bueno yo creo que una sociedad que se aprecia a sí misma que ama sus tradiciones no sólo las religiosas sino también la tierra toda la gala hemos presumido de nuestros de nuestros emblemas que están además en el aceite en el vino en el agua tres elementos esenciales en cualquier cultura y civilización en el mundo sirven o para bautizar el agua o para consagrar el vino o para ungir el aceite son determinantes en cualquier cultura y para nosotros además en nuestra economía decía que viniendo para acá me acordaba y mucho de mi padre y establecía además una relación que me van a permitir no pensaba decirlo pero porque además no me gusta hablar en estos términos y mucho menos tal y como se está poniendo a veces el debate político en España pero me gusta hablar claro y aunque lo hago poco de la familia mi padre y mi madre me hicieron creer y mucho en algo que es sagrado para la gente de Malagón que es precisamente en Santa Teresa y en la orden carmelita nací pegado a un convento al convento de los carmelitas y precisamente desde esa relación ya digo que esto no lo cuento habitualmente precisamente perdí a mi abuelo porque por proteger en mi casa a nueve frailes carmelitas fue fusilado lo más importante de todo para mí realmente es que me educaron no sólo en el respeto a todas las culturas y a todas las religiones sino particularmente en el cariño y nunca en el rencor y por eso esa unión espero que además sea creciente si como me propongo y espero que que sea muy posible también nos acompañe en el carnaval acepto esa invitación no sólo porque es muy conocido y muy reconocido sino porque sinceramente esta noche me ha hecho sentirme muy a gusto y muy cómodo por eso decía que el optimismo que encierran los premiados que se basan en el esfuerzo nos tienen que llevar hoy a celebrar con con mucha claridad y sin ningún complejo nuestros 40 años de constitución y lo que esconde fundamentalmente que es la libertad piensen ustedes conmigo si mañana desapareciera la democracia algunos de los que están aquí han conocido otra cosa muchos han luchado para que además haya democracia esa democracia que probablemente los que ya han nacido con ella no la valoren tanto si mañana desapareciera la democracia seguiría estando parapléjico de hecho empezó con la dictadura en Toledo seguiría habiendo carreteras seguiría habiendo colegios no sé lo que enseñarían pero seguiría habiendo colegios seguiría habiendo campo seguiría intentando haber industria pero lo que echaríamos en falta es lo que realmente además va y mucho con el pueblo de este país que es la libertad la libertad que nos hace un pueblo creativo no hay nada más que verlo en el genio y en la genialidad de todos los que han interpretado hoy artísticamente esta es una provincia con un cariño y una propensión a la música extraordinaria no me arrepentiré nunca al contrario me reafirmo en la decisión que tomamos hace unos años de precisamente constituir en Ciudad Real en la capital de esta provincia el centro regional para la cultura popular para el folclore donde tengan acomodo todas las bandas de música todas las asociaciones culturales que son cientos en la región muy particularmente en esta provincia esta libertad es la que nos tiene que llevar hoy a decir con mucha claridad que no admitimos yo creo que en esto lo digo en nombre de todos y me lo van a entender no podemos admitir que precisamente ahora que podemos presumir de los 40 mejores años de la historia de España miren que tengo mi despacho en lo que fue el antiguo dormitorio de Carlos V y podemos presumir de muchas cosas buenas que nos han pasado también algunas malas como todo pueblo que tiene historias buenas y malas yo si tengo que elegir como español me siento muy orgulloso de estos 40 años esto ha cambiado como de la noche al día a pesar de la crisis y a pesar de los problemas yo creo que tenemos que mandar un mensaje muy claro sobre todo a las nuevas generaciones de que hemos dado un salto de gigante en todos los órdenes en este país y precisamente lo hemos hecho compartiendo la mayor libertad que hemos tenido en nuestra historia por eso en estos momentos no podemos admitir y no lo hago que nadie en algún sitio de España aprovechándose del egoísmo que hay detrás de todo intento de independentismo que nadie que nadie juegue con nuestros intereses y con nuestros sentimientos y si lo quieren hacer que lo digan a las claras es porque quieren simple y llanamente tener más o no compartir lo que es de todos pero no en nombre ni de la cultura ni de la libertad porque precisamente ahora es cuando más fácil es hablar cualquier idioma en España practicar cualquier tipo de cultura y opinar como se opina a veces muy de más por eso yo estoy muy orgulloso en estos 40 años hemos avanzado una barbaridad seguramente tenemos que aprender también de los errores y a eso nos ayudan el ejemplo de todos los premiados y premiados de esta gala y de tantas como he podido reconocer a lo largo de los años tenemos mucho derecho a estar orgullosos Malagón es un ejemplo muy claro de que de que el mejor futuro depende de nosotros mismos esta región que se puso en pie hace ya también 40 años no lo hizo para competir ni para ser más que ninguna solamente para una cosa más sencilla y a veces también muy compleja para no ser menos para no admitir que una parte muy importante de nuestra gente se haya tenido que ir no solo a Valencia como dice Paco sino a Cataluña al País Vasco y a tantos y tantos sitios jóvenes que en los últimos años se han tenido que marchar de este país y de nuestra tierra como también se decía no para practicar lo que han aprendido en la universidad sino prácticamente para acogerse al primer trabajo que pudieran miren tenemos mucho futuro básicamente porque tenemos mucho pasado y muy bueno este es el país con más esperanza de vida del mundo después de Japón y allí es que comen mucho crudo y eso debe ser debe ser bueno y dentro de muy pocos años no tengo ninguna duda de que España será el país con más esperanza de vida del planeta ¿por qué cree la gente que se vive más? porque se vive mejor porque se vive mejor tiene que ver con la alimentación con los hábitos de vida con la penosidad en el trabajo con la medicina con los medicamentos con tantas y tantas cosas bueno hay que aprovechar estas galas para echar una mirada hacia atrás sentirnos orgullosos y sobre todo saber que el ejemplo que hoy dais todos los premiados nos tiene que conducir a no desfallecer nunca a no ser de los tristes que decía Carlos a no ser de la gente que se amarga sin dejar de reconocer que los problemas hay que superarlos todos los días y saben de la mejor manera posible todos a una cada uno que piense lo que quiera por supuesto que vote lo que tenga que votar pero cuando se trata de defender lo que nos importa a todos que hagamos como se ha hecho en esta gala gente de todos los sectores sociales de todos los sectores políticos nos juntamos en torno al concepto que hoy celebramos la libertad que representa este medio que sobrevive a pesar de todas las dificultades desde hace ya muchos años y desde luego la enorme cultura que ha transpirado que ha transpirado todo el acto la cultura que nos hace ser propietarios como tierra del Quijote de una de las mejores formas de ser habitante de este planeta muchísimas gracias a todos cerraba la noche la artista Nuria Fergó que interpretó himnos de su dilatada discografía y que arrancó varios aplausos en la sala la vida son solo dos días a veces estás abajo y a veces estás arriba la vida son solo dos días me levanto con una sonrisa voy para adelante con rumbo y sin prisa hay nada fácil eso está claro la vida gira y de repente da un tortazo pero soy lista y amo la vida y hay que vivirla con pasión y valentía que son dos días que nada te detenga fuera lo malo cámbialo y dale la vuelta para mí lo bueno que valga un rato yo solo quiero un buen tequila para gozarlo la vida son solo dos días a veces estás abajo y a veces estás arriba la vida son solo dos días me levanto con una sonrisa voy para adelante con rumbo pero sin prisa solo queda dar las gracias a nuestros patrocinadores ya que sin ellos esta gala no hubiera sido posible Diputación Provincial Ayuntamiento de Malagón Global Caja Cooperativa Virgen de las Viñas Queso Rocinante Fuente Taray y Denominación de Origen La Mancha y como no gracias a ustedes nuestra audiencia por apoyarnos día a día esta gala ha sido retransmitida en directo y ustedes podrán verla de nuevo en emisión próximamente ya trabajamos por y para la próxima edición toca despedirnos hay que decir adiós hasta el año que viene Susi que volveremos ha sido un placer muchas gracias a todos los que han podido hacer posible esta gala decimoquinta gala y a todos ustedes por estar aquí esta noche con nosotros y a nuestro equipo gracias chicos a todos gracias por estar aquí en un día tan especial para nosotros gracias y buenas noches Hemos empezado diciendo que esta decimoquinta gran gala había sido todo un éxito un éxito que además traspasó la pantalla les mostramos ahora cómo lo vivieron el resto de medios de comunicación El año pasado la gala fue vista en sus distintas reposiciones por más de 800.000 personas por ondas y más de 200.000 en redes sociales y este año va camino de conseguir si no más las mismas cifras La comarca de Puerto Llano destacaba la enorme libertad que ha evocado la gala de IMAX Televisión evento en el que el presidente autonómico aprovechaba para reclamar que nadie se excuse en la cultura y la libertad para conseguir sus fines separatistas El digital en el área de cultura porque eso es la gala de IMAX Televisión un enorme evento cultural destacaba lo siguiente Malagón recibe la decimoquinta gala de IMAX Televisión con la imagen de una de las actuaciones más sorprendentes de la noche Judith Mateo y su inseparable violín que consiguieron poner al público en pie con su versión del famoso tema de ACDC Highway to Hell Rotundo éxito de la decimoquinta gala de IMAX Televisión así resumía el semanal de la mancha lo que fue la gran noche de IMAX Televisión con una imagen del artista que encabezaba el cartel Nuria Fergó la cerca destacaba el discurso de Emiliano García Paje con una foto del presidente regional como marco principal cultura y libertad han sido los términos destacados por el diario palabras que García Paje utilizó para resumir lo que para él supone cada año la gala de IMAX Televisión el día digital destacó el premio IMAX Televisión a Judith Mateo como uno de los principales momentos de la noche destacando una imagen del artista conquense con el portavoz del gobierno regional Nacho Hernando el portal castillalamanchapuntoes fue otro de los que destacó esta importante cita cultural de la región destacando la inauguración de la sala HC con motivo de la celebración de la decimoquinta edición de esta gala anual con carácter itinerante y como no y más información nuestro periódico fue el primero en lanzar la crónica de todo lo que sucedió en una noche emotiva llena de música humor y premiados pero no solo los medios online fueron testigos de este éxito las redes sociales ardieron en diferentes comentarios de felicitaciones y de enhorabuena no solo a los premiados y a los artistas que brillaron en esa noche del viernes en Malagón sino también a todo el equipo de IMAX Televisión que hizo un gran trabajo en esa decimoquinta edición de las galas mensajes de agradecimiento de felicitación y sobre todo retransmisiones de las diferentes actuaciones llenaban las redes sociales todos con un denominador común la decimoquinta gran gala de IMAX Televisión el portavoz del grupo municipal popular del ayuntamiento de Ciudad Real Miguel Ángel Rodríguez felicitaba a todos los artistas premiados y sobre todo a nuestro consejero delegado Julián Camacho y a todo el equipo de IMAX Televisión por haber triunfado un año más con su gala anual la denominación de origen la mancha premiados en la noche del viernes agradecía el reconocimiento otorgado por IMAX Televisión el twitter del gobierno regional destacaba el discurso del presidente en esa decimoquinta gran gala de la casa la diputada nacional del PP y presidenta de AFAMER Carmen Quintanilla disfrutó de una gran noche en Malagón y se unió a las felicitaciones a IMAX Televisión y a los premiados la portavoz de Ganemos Ciudad Real Nieves Peinado se sintió como en casa en nuestra decimoquinta gran gala el hospital de parapléjicos de Toledo que recibió el premio de manos del presidente regional quiso agradecer el reconocimiento dado por IMAX TV el grupo Ciudadanos también asistió a la gala de IMAX Televisión agradeciendo el trabajo del equipo en cuanto a la difusión de la tradición la cultura y la actualidad de la provincia Castilla La Mancha Media no dudó tampoco en unirse a los mensajes de felicitación a la casa y en darle enhorabuena a su compañera Judith Mateo y los artistas tampoco olvidaron su gran cita con IMAX Televisión y Malagón así contaban Nuria Fergó Javice Judith Mateo o Leblon cómo les había ido y qué es lo que iban a hacer en la sala HC en Malagón ya lo ven el éxito de la decimoquinta gran gala de IMAX Televisión traspasó la pantalla y se coló también en las redes gracias a todos ellos vamos a conocer ahora más de cerca los diferentes premiados que estuvieron de enhorabuena este pasado viernes en Malagón en la sala HC les vamos a mostrar el backstage con las siguientes entrevistas estén atentos y disfruten uno de los sellos que marcó la decimoquinta gran gala de IMAX Televisión celebrada en Malagón fue sin duda alguna los reconocimientos que se entregaron un total de 12 premios otorgó esta casa a diferentes personalidades y colectivos valorando así sus trayectorias y también sus aniversarios el primer galardón fue para la agrupación musical Calatrava la Vieja de Carrión de Calatrava apostando por sus 35 años de música su director Luis Rodríguez resumía así los sentimientos de la banda entonces hay que dar las gracias a mucha gente que a lo largo de los 35 años han apoyado han trabajado han tocado han disfrutado con nuestra banda porque solo gracias a todos ellos ha sido posible llegar a este maravilloso 35 aniversario que estamos celebrando este año la asociación Amigos de Javier Segovia ya son parte de la familia del grupo IMAX Media y reconociendo su 30 aniversario de homenaje y de tradiciones recibieron en esta noche el segundo premio el presidente Jesús Romero solo podía tener palabras de agradecimiento nos sentimos muy orgullosos de este premio que nos habéis concedido nos sentimos felices todos y estamos bueno pues henchidos de satisfacción y después de tantos años pues este reconocimiento yo tendría también a su vez de forma reversible que hacerlo extensivo también a la cadena de televisión y más a todos los que trabajáis en ella porque hacéis una labor de difusión de la obra de Javier Segovia a través de nuestra asociación muy importante para nosotros la anfitriona Malagón no podía dejar de ser la protagonista por ello también fue distinguida en varias ocasiones el tercer premio fue para la asociación cultural banderas de ánimas por su trabajo y entrega al carnaval de la localidad y a upar esta fiesta por toda la provincia y también por la región el presidente Juan Bautista aseguraba que seguirán trabajando más y mejor es un reconocimiento a los años al trabajo y a todo el pueblo si es que las banderas de ánimas no somos los que las portamos es todo el pueblo esta casa también quiso reconocer uno de los valores más importantes como es el trabajo es por esto por lo que hubo dos premios valorando uno de ellos la trayectoria del creador del mirador de la mancha Valentín Rodríguez pues sí la verdad que bueno este reconocimiento pues lo agradezco yo pienso que hay muchísima gente que se lo merece tanto o más que yo pero bueno me ha tocado y lo voy a disfrutar el otro premiado al mérito en el trabajo fue Patricio Quintana que reflejó en sus palabras la importancia de la responsabilidad y el crecimiento en una dilatada trayectoria profesional pues indudablemente esto tiene más valor para la persona puesto cuando se jubila uno aunque empresarialmente haya estado en puestos directivos pero una vez que te jubilas prácticamente se piensa que todo el mundo se olvida y no es así está uno no es real porque cuando la trayectoria ha sido ejemplar tienes unos reconocimientos que luego pues te hacen de tener de darle muchísimo más valor a todos estos premios indudablemente la imagen del patrón de Malagón el Santísimo Cristo del Espíritu Santo celebra su 50 aniversario razón por la que IMAS Televisión premio a la hermandad y por la que su presidente José Luis González no podía sentirse más orgulloso al ver su crecimiento pues sí es un premio que es muy merecido porque es una hermandad muy muy antigua y bueno yo creo que ya era para que alguien se acordara de que esa hermandad está ahí viva y esperemos que siga muchos muchos años los malagoneros volvían a ver en esta gala a su localidad representada con el premio a la cofradía Santa Teresa de Jesús por sus 450 años un premio además muy especial ya que hace tan solo unos meses Santa Teresa de Jesús fue nombrada Alcaldesa Honoraria de Malagón pues para nosotros es un orgullo que IMAS Televisión se haya querido acordar de nuestra cofradía para galardonarla en esta 15a gala de premios IMAS sobre todo en una fecha como dices tan importante como es el 450 aniversario de la fundación del convento de Malagón el tercero de los que hizo Santa Teresa y el más importante para ella porque fue en el que más energía volcó y el que más cariño le tuvo y del cual sacó más monjas para su reforma Este grupo de comunicación también premió los emblemas de nuestra comunidad autónoma uno de ellos el vino por ello el premio IMAS Televisión a la excelencia por la elaboración de los caldos fue para la denominación de origen La Mancha Bueno para nosotros es un orgullo que desde una televisión a nivel regional se nos reconozca el trabajo del día a día de las bodegas las cooperativas nuestros viticultores el esfuerzo que se hace todos los días para poder elaborar esos buenos vinos que hoy podemos ofrecer al mundo entero y bueno pues para nosotros el que nos reconozcan ese trabajo y ese esfuerzo pues es muy importante El noveno premio de la noche fue para una persona que está siendo muy homenajeada este último año se trata de Fermín Sánchez Molina que fue distinguido por servir de ejemplo a toda una vida dedicada al deporte el premiado asegura que aún le queda mucho por ofrecer Bueno, yo agradezco todos estos homenajes y estos galardones vamos cumpliendo años y yo creo que la gente va diciendo bueno, es preferible darle estos galardones antes de que sea mayor pero yo sigo teniendo juventud sigo teniendo fuerza y agradezco un montón todos estos detalles porque significa que en la vida también la gente se acuerda de uno y yo soy de bien nacido en ser agradecidos así que bienvenidos sean La música no podía faltar en esta velada no bastaba con cualquier premiado por ello reconociendo su valía que la ha llevado a posicionarse en el panorama internacional el premio al artista más innovadora fue para Judith Mateo quien nos deleitó con los acordes de su violín Esta noche ha sido especial porque nunca había estado aquí no os conocía directamente os conocía de a oídas y de habladas así de veros pero no directamente y estar aquí con vosotros y llevarme este pedazo premio recuerdo pues me voy a acordar toda la vida así que súper bien me he sentido muy bien También marca personal de Malagón es el grupo Montes Norte que cada vez cuenta con más asociados El undécimo premio fue para esta empresa reconocido como mejor grupo cooperativo Pues una gran satisfacción y un honor la verdad porque el hecho que te den un premio y más en tu casa y más en una televisión pues mucho mejor así que encantadísimo estoy primero por mí y segundo como he dicho anteriormente por los 1500 socios que represento Y el último premio de la noche pero no por ello el menos especial fue para todo un emblema de nuestra comunidad autónoma y más televisión premio lo más importante en la vida la salud y cuando hablamos de esta no podemos olvidar la gran labor humana y social que desarrolla el hospital de parapléjicos de Toledo Valorando su trayectoria y trabajo este hospital fue distinguido su director gerente daba cuenta de lo importante que es para ellos que los medios de comunicación resalten lo positivo y el nombre del hospital vaya ligado a buenas noticias Es un hospital que es muy premiado muy premiado hace poco tiempo nos han dado otro premio a la unidad de investigación es decir este es el primer premio que yo recojo global del hospital pero en general es un hospital muy premiado aparte de ese tema y que siempre cualquier premio es una motivación extra para la gente que está trabajando para el personal directivo y demás la sensación que yo tengo es que es un hospital muy querido por la población siempre es un siempre que vas a un estás trabajando en un hospital siempre hay como sobre todo muchas veces el acceso de los medios de comunicación es porque existen problemas porque hay problemas de la lista de espera problemas de las urgencias de un montón de cosas y en el caso del hospital nacional de parapléjicos es cuando se acerca la prensa siempre es para casi para felicitarnos por algo para apoyarnos en nuestro trabajo es una cosa que en ese sentido llama mucho la atención hasta aquí este especial por hoy de la decimoquinta gran gala de IMAX Televisión todavía queda muchísimo material más por descubrirles eso será mañana porque estamos llegando ya al final de los servicios informativos de IMAX Televisión y como siempre nos tenemos que despedir conociendo y también mostrándoles quién nos ha enviado la foto del día como les hemos dicho hoy es un día especial con motivo de la decimoquinta gran gala de IMAX Televisión y la foto del día solo podía ser esta que ven Nuria Fergó cerrando clausurando la decimoquinta gran gala de esta casa fotos arroba imas tv punto es es la dirección de correo a la que ustedes también nos pueden enviar sus imágenes nada más esto ha sido todo por hoy en los servicios informativos de IMAX Televisión mañana volvemos a las siete y media de la tarde y recuerden que seguimos hablándoles de esa decimoquinta gran gala queda todavía muchísimo por mostrarles artistas backstage detrás de cámara los vestuarios en fin muchísimas cosas más que les vamos a contar mañana también claro que sí entremezcladas con la actualidad provincial y regional nada más pasen una buena tarde y adiós hasta mañana Repsol te ofrece el tiempo en Castilla-La Mancha cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas no se descartan nieblas matinales temperaturas mínimas en descenso y máximas con pocos cambios en Ciudad Real cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios o ligero ascenso vientos del norte y noroeste flojos en Puerto Llano intervalos de nubes y claros con temperaturas que aumentarán ligeramente en Tomelloso en Tomelloso cielos nubosos que seguirán despejando según avance la jornada viento flojo de dirección norte en Alcázar de San Juan cielos poco nubosos o despejados temperaturas mínimas estables y máximas en ascenso vientos flojos de dirección norte en Manzanares intervalos de nubes altas con temperaturas máximas en ascenso vientos de dirección norte en Valdepeñas cielos poco cubiertos con vientos flojos de dirección variable temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso finalmente en Almaden cielos poco cubiertos a cubiertos por la tarde con subida de las temperaturas máximas vientos de dirección norte flojo Repsol te ha ofrecido el tiempo el tiempo el tiempo Gracias por ver el video.